La vida y el triste final de César Millán César Felipe Millán Favela, presentador de televisión para el programa El Encantador de Perros, que tuvo un alto índice de popularidad. César era originario de Culiacán, Sinaloa, México. Nacido en 1969, hijo de Felipe Guillén Millán y María Teresa Favela de Guillén. Comenta que quien más influyó en su decisión de convertirse en entrenador de perros fue su abuelo. Él pasó la mayor parte de su infancia en la granja donde trabajaba su abuelo, en Mazatlán. El trabajo era cuidar a docenas de vacas, transportándolas hasta el agua y por los pastizales cada día. Vivían en una casa pequeña, hecha de ladrillo y arcilla, con sólo cuatro cuartos y sin agua potable. Pero César dice que él nunca llegó a sentirse pobre. Al contrario, consideró la granja como un paraíso. Se fascinaba con todos los animales desde edad temprana, pero se enfocó y pasó la mayor parte del tiempo observando el comportamiento de las manadas, de los perros de granja y cómo trabajaban los mismos dentro de ella. Estudió en Mazatlán, en el Instituto Cultural de Occidente. Con 21 años de edad, entró ilegalmente en los Estados Unidos y debió sobrevivir con apenas un dólar al día. Incluso a veces hacía que le arrestasen para que la propia policía le diera un sándwich y una Coca-Cola. Sin apenas saber inglés, consiguió su primer trabajo de peluquero canino y tuvo la ocasión de conocer a Yada Pinkett Smith, esposa de Will Smith. Ambos hicieron amigos y Yada le pagó durante un año, un profesor particular, para que aprendiera el idioma. Desde entonces llevan una buena amistad y Yada es la vicepresidenta de la César Millán Foundation. Para el mes de agosto de 2001, César estaba realizando en Madrid su nuevo programa que se llamaría El líder de la manada, realizado totalmente en español. Trabajaba en el manejo de los perros, con lo que él llama una energía tranquila asertiva. César se acerca al comportamiento del perro mediante la enseñanza de los dueños de perros para comprender las necesidades naturales y las respuestas del animal. Para entender que los perros son animales de carga, para ayudar a los propietarios en el establecimiento de su papel de líderes del grupo, calma asertivo. En otras palabras, es responsabilidad del propietario cumplir con el nivel del perro de energía a través de un reto de ejercicio, para establecer normas claramente comunicadas, los límites o limitaciones para el comportamiento del perro y para dar el cariño al perro en el momento adecuado. Hace ver la importancia de caminar con un perro, no solo por el ejercicio, sino para que el perro y el dueño formen un vínculo, y así reconozca al propietario como su líder. También anima a los propietarios a identificar señales útiles en las posturas de los perros, el movimiento, y utilizar la expresión facial para eliminar las malas conductas antes de que surjan o se incrementen. Millán es ampliamente conocido por usar las marcas de vocales, por ejemplo sus sonidos mientras trabajaba con perros, y anima a los propietarios a crear su propio sonido único que funcione para ellos. Desde el año 2004, César Millán, además de ser autor de numerosos libros sobre el tema, destaca su best-seller del año, en 2006, César's Way, The Natural Everyday Guide to Understanding and Correcting Common Dog Problems. Millán también es conocido por ser el adiestrador de perros de los famosos de Hollywood, entre los que se encuentran los de Jada Pinkett Smith, mujer de Will Smith, o los de la presentadora estrella de Estados Unidos. Actualmente es miembro honorario de la IACP. Posee cerca de 50 perros, algunos agresivos y difíciles como los Rottweilers, Pitbulls o The German Surfers, logrando que todos coexistan en paz. El reconocido adiestrador de perros mexicano, hace un tiempo que no aparece en la gran pantalla, hasta el punto de llegar a darle por muerto hace unos meses. Las mascotas se han convertido en las protagonistas de millones de hogares desde hace muchos años, y es que prácticamente no hay familia que no tenga un animal de compañía, sea cual sea este. Quizá esto explique el repentino éxito que tuvo el programa de televisión hace no mucho tiempo, y la fama que alcanzó a tener su principal protagonista. César Millán pasó a la palestra mediática por ser el encantador de perros, y sus consejos han ayudado a millones de personas a educar a sus mascotas. Sin embargo, desde hace un tiempo, se le ha perdido la pista, más allá de los programas repetidos que se siguen emitiendo. Hace unos meses llegó a alcanzar tal magnitud, su desaparición, entre comillas, de la gran pantalla, que hubo quienes pensaron que había muerto. De hecho, la falsa noticia de su muerte llegó a viralizarse, aunque afortunadamente nada más lejos de la realidad. Las redes sociales rescataron una información de unos años antes, cuando tras el fallecimiento de su perro por cáncer, admitió que llegó a pensar en el suicidio. Una revelación que muchos aprovecharon con muy mala intención. También en las redes sociales sigue dando consejos. No solo su canal de YouTube está teniendo mucho éxito, César Millán, sino que también, a través de las redes sociales, ofrece sus contenidos. Además de su perfil oficial, donde acumula casi 2 millones de seguidores y comparte su vida, el mexicano también abrió un perfil dedicado exclusivamente a sus programas de adiestramiento para perros. Con casi 50.000 seguidores, César Millán ofrece de esta manera sesiones tanto virtuales como presenciales para ayudar a quienes quieran aprender sobre el adiestramiento de sus mascotas. Gracias por escuchar la historia de la vida de César Millán. Les deseo a todos buena salud y felicidad, y nos vemos en los próximos vídeos.